No bebo. ¿He dicho que no bebo? ¿Qué? ¿Os reís? ¿Que antes bebía? Demasiado que lo sé. Que bebía y que me emborrachaba. Ahí tenéis. Así era. ¿Cuántas veces he salido de aquí con vosotros, como todos sabéis y habéis visto? ¿Alguna vez fuisteis para feármelo? No bebas tanto, Juan, me decíais. Eso no puede ser bueno. Y yo no sé si lo era o no. Ni es por eso el quitarme de la bebida. Tampoco bebía yo antes por beber. Yo nunca hacía borracho. Bebía porque era lo único que me hacía olvidarme de todo. De mi desgracia, ya lo sabéis. De aquella mujercita mía. La madre de mi hijo. Aquella mujer que era para mí todo lo del mundo. Con lo que habíamos pasado hasta vernos cazadas como Dios manda. Porque con ella no podía ser de otra manera. Que era un rarra como no había otra. Sin ofender a ninguna. Tus padres no querían dejarnos cazadas. Ella ganaba muy buen jornal con su oficio. Sus padres eran egoístas y lo querían para ellos. Yo era un pobre aprendiz tipógrafo. Con mi jornal no llegaba para nada. Pero nos queríamos mucho. Nos parecía que con querernos ya nada nos podía faltar. Tus padres puede que tuvieran razón. Pero los que nos hicieron pasar. Pero al fin yo me apliqué. Y ella ganaba bastante. Y ella tanto como yo. Y nos creímos los amos del mundo. Y hablamos muy claro. Y muy fuerte. Y no hubo más remedio que cazarnos. Y nos cazamos. Y éramos felices. Felices. En nuestra casa no entraba nunca la pena. La espantábamos a risotar. A canciones y a besos. Que hoy salían duros los garbanzos. O venga a reír y a pedrearnos con ellos. Que se acabó el carbón antes de fin de mes. Comeremos fiambre. Que ese humor guisado. Pues no es para que nos quememos nosotros. Y así siempre. Pues él. Y los paseos de los domingos. Y el teatro. Cuando nos sobraba para ir al teatro. Para todas las semanas teníamos que contarnos. Y siempre juntos. Que hasta cuando nos separábamos. Para ir cada uno a nuestro trabajo. Me parecía tenerla a mi lado. Y hablaba con ella. Y ella lo mismo. Y si estaba yo satisfecho con algo de lo que hacía. Me decía yo mismo. Como si se lo dijese a ella. ¿Qué te parece? No soy yo nadie. Y si andaba torpe igualmente. Como si ella me oyece. Pero es tú si eres bruto. Y me reía yo solo. Como si ella estuviera allí para reírse conmigo. Esta era nuestra vida. Después vino el chico. Y a qué deciros. Más cuidado eso sí. Más gasto. Alguna vea puro. Pero que ha gustado todo. Y si antes era un gozo besarse cara a cara. Era la gloria de Dios besar la cara de un muchacho. Que también se reía. Porque lo primero que aprendió el condenado. Que parece que lo traía aprendido. A reírse como nosotros. Y así seguimos. Y tenía el chico ya los cuatro años. Y en esto que me cae ya mala. Y mala fue. Que duró ocho días. No podía creerlo. No podía salir. Tanto no lo creía que todavía conmigo un brazo. Me parecía tenerla allí como siempre. Y todavía nos reíamos mío y yo. Y solo cuando yo caía en la cuenta de que faltaba otra risa. Yo me echaba a llorar como un loco. Y el muchacho también lloraba. Asustado de verme llorar así. Porque él no podía darse cuenta como yo de lo que había perdido. Ahí fue cuando empecé a beber. Y cuanto más bebía. Me parecía verla. Y en mi borrachera hablaba con ella. Cuántas veces mi hijo al oírme se acercaba a mí. Y me decía. Pero ¿dónde está madre? ¿Dónde está mamita? Yo quiero verla. Aquí. Aquí está. Aquí está. Le decía yo. Y el asustado. Se me abrazaba llorando. Y solo al verle llorar me daba yo cuenta. Y avergonzado de mí. Y de que mi hijo comprendiera cómo estaba. Yo le acostaba a nuestra cama. Nuestra cama. Y yo me dejaba caer en el suelo. A llorar y a llorar. Una noche. Cuando volví a casa como tantas otras. Borracho. Muy borracho. Me encontré al chico dando gritos. Dando zartos. Riendo. Llorando. Como si se hubiera vuelto loco. ¿Pero qué te pasa? ¿Qué es eso? ¿Pero qué tienes? Pronto vi lo que era. Un frasco de aguardiente que yo había dejado. Estaba vacío. ¿Pero qué ha hecho condenado? ¿Qué te mato? Y al levantar la mano para castigarle. Él entonces con el miedo. Se abrazó en rodillas. Me miró. No podéis figuraros cómo me miró. Y me dijo. Para no olvidarlo nunca. No me pegue usted, padre. Que no hacía por más malo. Que fue por mi mamita como usted la veía. ¿Comprendéis ahora por qué no veo? Ni volveré a beber la vida.